A ti te gusta el efectivo A mí me gusta el dinerito fácil O búscate otro hombre para que se lo saque O búscate otro tipo para que se lo saque A ti abajo, a ti abajo, a ti abajo, a ti abajo A ti te gusta el efectivo A ti abajo, a ti abajo A mí me gusta el dinerito fácil A mí me gusta el dinerito fácil O búscate otro hombre para que se lo saque O búscate otro tipo para que se lo saque A ti abajo, a ti abajo, a ti abajo, a ti abajo Joan, Joan, ya acabo, ya acabo A mí me gusta el dinerito fácil A mí me gusta el dinerito fácil O búscate otro hombre para que se lo pague O búscate otro tipo para que se lo saque A ti abajo, a ti abajo, a ti abajo, a ti abajo Joan, 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 ya acabo, ya acabo A ti abajo, a ti abajo, a ti abajo Joan, ya acabo, ya acabo, ya acabo Tú tienes un poco el paso para ganar Tú te bajas, ya acabo, ya acabo, ya acabo, ya acabo A mí me gusta el dinerito fácil A mí me gusta el dinerito fácil O búscate otro hombre para que se lo saque O búscate otro tipo para que se lo pague Si no, no trabajas, no trabajas, no trabajas, no trabajas O búscate otro tipo para que se lo saque